Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a Gran Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y aquí os voy a traer un método para pasaros el desafío del 2015, el del día 4, muy muy fácil. Voy a darle a volver a jugar, antes hacemos una pequeña explicación con el pincel para que se entienda y que sepas lo que estás haciendo, pero antes de decirte que yo todos los días os voy a traer el mejor método posible, simplemente os pido cambio que si te funciona, suscríbete. Estoy teniendo mucho apoyo de todos en comentarios y de todos, lo cual lo agradezco mucho y me ayuda a seguir con esto, así que voy a explicar primero con el pincel. Vamos a empezar con 10 valquirias y 2 sanadoras, ¿por qué 10 valquirias y 2 sanadoras? Porque de esta forma no activamos las ágrias de artillería, no soltamos suficientes tropas para que se activen y utilizaremos 4 pociones de terremoto, 2 aquí y otras 2 aquí. ¿Por qué separadas? Para debilitar a más defensas, pero igualmente logramos lo que queremos que es abrir los muros del 2, ¿vale? Para que sigan hacia el 0, hacia la área de artillería. Entonces por aquí soltamos todas las valquirias y 2 sanadoras. Ok, tenemos eliminado todo esto y cuando estén por este punto de aquí las valquirias, que seguramente algunas se te vayan por arriba, otras por abajo, eso no hay problema, pues soltaremos por aquí lo que son los montapuercos con el centinela para apoyar con un veneno. En la repetición se ve claro, ¿vale? Que igualmente así se queda claro. Aquí un veneno para los reyes y habilita la habilidad del centinela en alguna de qué otra valquiria para que ayude a eliminar los héroes. Y luego el otro veneno para las tropas que salen del castillo. Y entonces el lado del 0 y del 1 solventado, ¿vale? Con esto. Bueno, añadir en este punto que si las valquirias, por lo que sea, en vez de ir hacia los héroes, te van hacia arriba, que me ha pasado varias veces, pues el centinela en lugar de meterlo por aquí abajo o por los héroes, lo metes por aquí con los montapuercos, ¿vale? Exactamente lo mismo, pero por ahí arriba. Y usa la habilidad, pues, cuando vayan hacia los héroes. Más o menos es lo mismo, pero por el otro lado del centinela. Seguimos. Luego nos faltará, pues, el final del ataque, que veis que es de una forma sencilla, que vamos a abrir con terremoto aquí, ¿vale? Pum, 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 los cuatro terremotos ahí. Y soltamos por aquí ya lo que nos queda, que son las 10 sanadoras y las dos valquirias. También las pociones de velocidad, cubrimos todo esto así, todas las torres de infierno, para que vayan rápido las valquirias por ahí. Y el tesla que hay en la esquina, por cierto, en todos los desafíos hay un tesla en esa misma esquina. Pues ese tesla que hay aquí, con las tropas de sobra, va sobrado de tiempo y de todo. Y vamos a ello, ¿vale? Dos terremotos, dos terremotos. Abres los dos muros, perfecto. Pues aquí, 10 valquirias y dos sanadoras. Parece que no vaya a llegar, pero llegan, ¿vale? Llegan, no tengáis pena que llegan. Bueno, alguna salta, ¿vale? Ahora tendré 8, 8 o 7 tendré. Pero es suficiente, ¿vale? Para lo que queremos hacer. Porque la idea es que no despierte las alias de artillería. Vale, perfecto. Ahora nos esperamos, que tienen que abrir el siguiente muro y entrar dentro del 0. ¿Ves? No le está atacando nada ahora, se están sanando. Bueno, una vuela, madre mía, me han volado mucho. Te volarán más o menos, evidentemente. Ahora me quedan solo 3. Pero no os preocupéis porque es suficiente, ¿vale? Que entren dentro y cuando estén a la altura del águila de artillería... Bueno, ahora se me han ido hacia arriba. Pues no pasa nada. Plan B. Lo hacemos al revés. Lo mismo de los montapuercos, pero por el otro lado. A ver, montapuercos, centinela. El castillo, veneno, como habíamos dicho. Y ahí habilitamos el centinela. Es lo mismo que antes, ¿vale? Simplemente lo mismo que antes. Y aquí, pues ya podemos seguir con el ataque. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, si esperamos un poquito más, pero bueno. Como que lo sueltes ya. ¿Vale? Y las velocidades. Y ya está. Con esto sale. Con esto sale. Mira que ahora los valquírias no me han hecho exactamente lo mismo. Voy a quitarle un puntito de voz, ¿vale? Pero es que va sobrado el ataque, ¿vale? Así. Ya lo he probado muchas veces para atraéroslo y decir... Mirad, esto funciona. Habían dos bombas tramposas ahí al final, ¿eh? Pero funciona, funciona, ¿vale? No tengáis pena porque... Ahora lo repito nuevamente, ¿vale? Para que veáis que no es fail. Que no es fake. Que diga. Fail es otra cosa. Fake. No es falso, que funciona. Y ahora me ha sobrado. Antes me había sobrado un minuto, más de un minuto. Ahora me ha sobrado menos porque me han quedado menos valquírias. He cogido más trampas de salto, ¿vale? De normal, al principio, te sobreviven más valquírias. Pero bueno, ya habéis visto que es suficiente. Me ha tocado hacer el centinera por arriba, ¿vale? Tened un poquito de visión si te se van las valquírias por arriba. El centinera comenta por los por arriba. Y de normal es por abajo, ¿vale? De normal es por abajo para eliminar los héroes. Pero vamos a repetir. Un dos. Y un dos. Y suelto las valquírias. Ahí están las diez. Y dos sanadoras. Vale, repetimos jugada. Le doy un puntito de voz. Es que no me gusta mucho la voz. Prefiero ponerle yo algo de música de fondo que queda, no sé, queda mejor. La voz de Clash of Clans, del ataque, de la batalla, es un escándalo. Es verdad. Es en serio. Es un escándalo. De tropas y de todo. Vale. Lo que pasa es que un puntito de voz a mí me gusta. Ya sé que os lo digo en todos los vídeos, pero es que es así. Vale, ahora me quedan bastante más valquírias que antes, como habéis visto. Ahora sí que me iban a ir a... Espero que caiga la de la artillería. Mira, se me han vuelto a ir hacia arriba. Vaya. Tendré que... Que hacer una recomendación. Luego lo edito y hago una recomendación. Vale. Montapuercos. El veneno, sobre todo, a las brujas. Vale. No hay prisa. Ahora me espero que el centinela vaya a por la reina. Bueno, está un poquito lejos. Aquí. Habilitamos. Un, dos, tres, cuatro. Y ponemos ya las velocidades. Las valquirias. Y las dos sanadoras. Suficiente. Más que suficiente. ¿Vale? Así os saldrá sobrado. En serio. Que en el cero se os suben las valquirias. Pues, centinela por arriba. Que se... Que veis que se os van más por abajo hacia los héroes. Pues, el centinela por abajo. Con los montapuercos. ¿Vale? Y mirad. Ahora creo que me sobrará bastante. Más de un minuto. Ahora más de un minuto. Ahora me ha salido más guay. No siempre sale igual. Evidentemente. No. Todos los ataques no son exactos. Pero con este método. Yo creo que os va a salir. Además, no lo veo complicado. Entonces. Eso mismo. Espero que os salgan. Ya me diréis en comentarios. ¿Vale? Que tal os ha ido. Y si os funciona el método. Pues, os suscribís. Noviembreos. Noviembreos. Nos vemos en el próximo vídeo. Mañana nuevo evento. Y mucha suerte en los ataques. Noviembreos.